La batalla por el templo por Jacobo Grimberg, Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 13. India. Conocí a decenas de mujeres. Ile me había confesado haber hecho el amor con 36 hombres diferentes y yo quería igualarla. Las veía un día, hacíamos el amor furiosamente y me negaba a volver a saber de ellas. Dejé de escribir. Consideraba todos mis libros una porquería y me puse de lado de mis críticos. ¿Estaba yo loco? Era un farsante y nada tenía significado. Negué toda mi evolución y me convertí en un adolescente. Ingresé en la Universidad Iberoamericana para estudiar una maestría de desarrollo humano. Iba al laboratorio porque tenía que sobrevivir. Consideraba mis experimentos como una tontería necesaria. Al entrar en mi departamento, me asaltaba el temor. Iba a estar solo o acompañado de cientos de fantasmas que me sofocarían con sus exigencias energéticas. Al salir a la calle, me asaltaba el temor. Tendría que hablar con gente, ir al laboratorio, fingir que estaba bien. Vivía en un estado de culpa permanente porque Lisette me había pedido que atendiera a Estusha y yo me había sentido incapaz de vivir con ella. Al acostarme a dormir, me asaltaba el temor. No podía descansar o sufrir de pesadillas. Al despertarme, veía la cama vacía de Estusha y empecé a desear la muerte. Recordé a Muktananda y visité su ashram de la colonia condesa a pocas manzanas de mi casa. Existen muchos cuerpos y cada uno de ellos es una matriz de interrelaciones solo visibles cuando se observan desde fuera. El cuerpo orgánico es una de esas matrices. Cuando una zona del cuerpo es dañada, se siente dolor. Cuando se decide hacer un movimiento, se activa un grupo de músculos. Cuando una conciencia se identifica con cualquier cuerpo, comienza a formar parte de la matriz de correlaciones que lo definen. Coincidencias que parecen mágicas son resultado de la activación de alguna posición de la matriz de correlaciones del nuevo cuerpo. Había encontrado a Muktananda y penetré en una matriz de correlaciones, en la cual me encontraba información acerca de gurús y ashuams. En la calle veía adeptos hindúes y me visitaban amigos con información acerca de la India. Uno piensa que un poder supremo está enviando mensajes para dirigir la vida en una u otra dirección, y no se percata de que lo único que le ha sucedido es una mutación de cuerpos. Sin embargo, esta hipótesis no es suficiente para explicar la sensación y la vivencia de la existencia de algo que guía y protege. Decidí ir a la India. Pude reunir suficiente dinero para el billete de ida, y en una bolsa que colgué en mi cuello coloqué 1,200 dólares. No sabía cuánto tiempo me durarían. Me calcé unas botas de montañero y cargué con una mochila de explorador en mi espalda. Al llegar a Delhi me asusté. Había demasiada gente, un ejército de pordioseros y un ruido infernal. Tomé un autobús que me llevó hasta el desierto de Rajashtán. Los hindúes eran idénticos a los mexicanos, y sus paisajes también. El autobús paró dos veces en el trayecto. Todos los pasajeros se bajaron a tomar té, y yo les acompañé. Parecían vivir en una fiesta permanente. Reían por cualquier cosa, y discutían airadamente por detalles insignificantes. En la carretera caminaban camellos dignos y pacientes, y sadús de largas barbas y turbantes majestuosos. En Rajashtaní se había construido un centro de meditación dirigido por Goenka, y yo estaba decidido a tomar un curso allí. Había conocido a Goenka en un retiro de meditación en el desierto de Arizona, y me había impresionado su seriedad. En el centro me recogieron mi pasaporte y mi cuaderno de notas. Durante tres semanas, medité doce horas diarias sin hablar una sola palabra, sin escribir, y en el más completo ascetismo. La técnica consistía en observar la respiración y las sensaciones corporales, hasta ser capaz de recorrer todo el cuerpo, milímetro a milímetro, tanto en su superficie como en su interior. Me empezaron a ocurrir cosas pasmosas. Cada detalle de mi cuerpo al activarse, estimulaba una memoria de vida. Podía desencadenar esas memorias a voluntad, y con una perfección extrema. Bastaba que quisiera saber lo ocurrido en una fecha, día y hora determinada, para que el acontecimiento se revelara a mi conciencia. Recorrí mi vida, pero no pude observar con ecuanimidad a mi padre. Al final, acabé exhausto, y decidí irme. Más tarde me percaté que mi incapacidad para observar a mi padre fundamentaba uno de los temas que más se habían repetido en mi vida, la búsqueda de figuras de autoridad. Bruce, Roy John, John y ahora Goenka eran las piezas del mosaico de ese tema. Si hubiese logrado ver a mi padre, con ecuanimidad, mi viaje en busca de gurús, se hubiese interrumpido allí mismo. Pero no fue así. Me dediqué a buscar al Babaji de Jaisacán. Decían que tenía 800 años de edad, y que se rejuvenecía cada 50 en una cueva milagrosa, junto a los Himalayas. Encontré a Jaisacán. Era un valle mágico, en los Himalayas. Babaji había muerto tres días antes de mi llegada de un ataque al corazón. Decían que no había soportado el dolor planetario, y su corazón había reventado. Su cuerpo yacía al lado de un templo, en el cual me senté a meditar. Inmediatamente entré en éxtasis, y me mantuve así durante días. En las noches se cantaba, y unas muchachas extraordinariamente sensuales, y rapadas de la cabeza, bailaban. Los habitantes del templo eran pasmosos. Babaji le había asignado a cada uno un papel diferente, acorde con su personalidad. Un médico suizo se vestía de joker, y a todos hacía bromas. Unos italianos vestían completamente de negro, y fumaban jashís todas las tardes junto al río, que bañaba el valle. Decían pertenecer al ejército negro, y adoraban a Cali. Su líder se paseaba por los pasillos, con un tridente en la mano, y parecía el diablo. Yo seguí en éxtasis, y conocí a Swastegi. Había sido maestro de Babaji, después de escribir 62 tratados acerca de los Vedas. Me leyó la mano, y me dijo que a los 42 años de edad, me convertiría en un gran líder de mi pueblo. Abandoné Haishakán sintiéndome renacido, y viajé hacia Rishikesh, la ciudad de los santos, con el Ganges a sus pies, y docenas de ashrams en sus orillas. Viví un mes con Yogi Yogenshbar, un anciano de 98 años, que me llenó de esperanza. Conocí el sur de la India, y visité el ashram del maestro del linaje de Muktananda. Todos, hombres y mujeres, meditaban completamente desnudos, ocho horas al día. Los niños eran educados por todos los adultos, y aprendían a meditar desde los 3 años de edad. Conocí a Saibaba, en Whittefield, cerca de la maravillosa ciudad de Bangalore. Tenía un millón de seguidores en India, y realizaba milagros, en los que materializaba objetos, y un polvo oscuro parecido al talco. Todos los días, salía de su casa en un Rolls Royce, y visitaba a sus adeptos. Me sometió a una prueba, que no fui capaz de soportar. Mientras lo esperaba al lado de sus discípulos, me percaté de la presencia, de un muchacho, cuya cabeza, sólo contaba con el hemisferio derecho. Toda la parte izquierda del cráneo, había desaparecido, dejando una cicatriz espantosa. Empecé a llorar, recordando a mi madre, y en ese momento, Saibaba se acercó a mí, arrancándome la mente de un tirón con su energía. Me quedé completamente vacío. Sentí una muerte inminente, y me alejé de allí a rastras. Durante cinco días, visité a Saibaba, sintiendo que mi mente, estaba siendo sustituida por la suya, con el objeto de transformarse, en su adepto. Entendí que a pesar, de mi búsqueda de guía, y maestro, no estaba dispuesto, a sacrificar, mi propia individualidad, por la de otro. Después entendí, que en Saibaba, había proyectado, mi mal elaborada figura paterna. Huí hacia, Tiruvanamalai, un muchacho parecido a Jesús, me había dicho, que allí había vivido, Sir Ramana Maharshi, y que en una cueva, en la cual había permanecido, más de veinte años, en completo silencio, existía, la iluminación. Ascendí la montaña, del, resplandor perpetuo, el Arunchala, y encontré la cueva. Mi vacío se fue llenado, y le di gracias a Dios. En Pondicherry, conocí el despacho, en el cual, Riaurobindo, había escrito sus libros, anunciando la superconciencia, y reconocí en él, la misma energía, de Jaira Khan. Regresé a Rishikesh, y junto al Ganges, en una pequeña librería, encontré un texto, acerca de la técnica tibetana, Mahamudra. Lo leí con entusiasmo. Era lo que estaba buscando, mudé de cuerpo, y empecé a encontrarme, con lamas tibetanos. Decidí visitar Nepal, y en el amasterio de Copán, cerca de Katmandú, entendí que Buda, es el, yo puro, situado más allá, de la individualidad, y la unidad. Los lamas, me sedujeron, y radiaban, la más pura energía, de amor, y compasión. Busqué un maestro, de Mahamudra, y Lama Lundrop, me dijo que Mahamudra, era yo mismo. Regresé a Rishikesh, y me encontré con Daniela, cuando salí de una sesión, de meditación, en el templo, de Sivananda. Platicaba con unos monjes, y su cabellera, negro azabache, y su energía, me atrajeron, hacia ella. Era judía, igual que yo, y había vivido, en la península yucateca. En ella, había conocido, a su maestro, un chamán maya, de 130 años, de edad, que se llamaba, Don Panchito. Supe que era tiempo, de regresar a México, pero no tenía dinero, ni billete de regreso. Viví como refugiado, en la embajada de México, de Delhi, hasta que mi hermano Jerry, me salvó, enviándome, un billete. Muchas gracias, por tu visita. No te pierdas, el próximo capítulo. México. México. Gracias.